Baño nocturno, aquí en el Galúa, madre mía, la manga, los placeres de la manga, bueno tampoco ya está calentita, aquí está el chiringuito, el chiringuito, otro chiringuito allí, y el Galúa, y el mar, un bañito, que nos vamos a pegar, que me caigo, que me caigo en el móvil, y la liamos, madre mía, que baño más bueno, bueno, voy a dejar el móvil, y vamos a bañarnos, va por vosotros, adiós.